Fernando, querido, yo no sé cómo te cae a vos, pero yo ayer creo que fue la parte del debate que más me dolió, porque yo no creo que todo tiene que debatirse y entrar en duda en un país. En las construcciones de una patria hay cosas que son innegociables. Una, ya querés debatir lo de los 30.000 desaparecidos es un horror, bueno, pero viste que está Villarroel que te dice, ahora, ¿quién puede negar la soberanía argentina sobre la SILA? ¿Quién? ¿Quién? Decime, Fer, te escucho, hermano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, de acá del sur de la patria, que un argentino, no vamos a ponerle que con la mayor agravante que se detende de ser el que lleve los destinos de la patria, que diga o que ponga en duda que las Malvinas son argentinas, que admire a la gran asesina de Margaret Thatcher, que cegó la vida de 323 marinos del crucero General Belgrano directamente. Ella dio la orden para que hundan al Belgrano fuera de la zona de exclusión que ellos mismos habían puesto y tirando por tierra cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo de paz y poder evitar la guerra. Ella, la verdad, provoca una indignación en todos los veteranos de guerra que este hombre que, como te digo, que pretende ser presidente de la nación, diga que admira a esa mujer. Y muy de acuerdo, ¿qué tendrá que ver Muro Merlín con esto? Después, con todas sus declaraciones, donde dicen que le quieren dar participación a aquellos isleños, ¿no? Que tienen que determinar su destino. Autodeterminación, exacto. Desconocen totalmente lo que dicta la Nación Unida. El mundo le está diciendo, no, ahí hay un problema de soberanía y tenemos, y la fórmula de autodeterminación no se aplica en Malvinas. Y esto le quieren regalar, ¿qué la quieren regalar? No sé yo, la verdad, una indignación, una tristeza, ¿no? Yo cómo le miro a los ojos a la mamá de acá, del soldado José Norio Ortega, el único santacruceño que ha ido en combate. ¿Cómo le la miro a los ojos? Mire este presidente. No, la verdad, es aberrante la forma y las cosas que dice. Bien, Fer, te mando un gran abrazo y a todos los combatientes en tu nombre, viejo. Abrazo, hermano. Gracias y ya vamos a... El próximo miércoles que tenemos un Congreso Nacional en la provincia de Santa Fe, vamos a hacer un comunicado repudiando todos estos dichos. Vuelvo a la calle, ya debatimos acá en el piso.